Bueno, vamos a seguir con esta otra misión que dice que entre cajas y estanterías se echa un vistazo al almacén en la costa de Piedra del Com Bueno, eso ya lo he comentado en un lugar No para de rajar el tío Esto ya lo he explicado, ¿no? Hay tres secciones, en uno está el almacenaje de bienes, en otro la cámara colapsada y en otro el lugar de comercio, tal como se indica, para comerciar, para vender productos que, por ejemplo, tengamos un excedente de un exceso de producción, lo podemos vender o comprar Porque hay incluso islas que no permiten la producción de cierto artículo Aquí, por ejemplo, se especifica claramente que solamente podremos cultivar sidra y cáñamo Entonces, si necesitáramos trigo, tendríamos que comprarlo mediante el comercio, adquirirlo mediante el comercio, no hay otra manera A no ser que tengamos, dispongamos de otra isla que sí disponga de los productos del cultivo necesario Y en la cuestión de materiales, igual Aquí hay, en este caso, ah, pues mira, no hay recursos, no hay ni siquiera recursos disponibles Cuando le damos aquí un toque, pues aparece los recursos, por ejemplo, de piedra, de hierro, de mármol, de lo que sea, ¿no? Pero en este caso es que no tiene ninguno, no hay ningún recurso disponible No hay ningún recurso disponible